La Fundación Batuta realizará un concierto virtual que contará con la participación de más de 600 niños y artistas nacionales. Como una forma de exaltar el patrimonio musical colombiano, se realizará un concierto con más de 600 niños y jóvenes del programa Música para la Reconciliación de la Fundación Batuta. Por más de 19 años ha llevado la música a personas vulnerables a víctimas del conflicto armado. El repertorio fue creado por más de 450 docentes de la Fundación y representará la diversidad musical y geográfica del país, con mambucos, cumbias, joropos y vallenatos, entre otros ritmos. El concierto es un concierto que reúne música de todos los territorios sonoros del país y es un homenaje muy sentido a esa diversidad musical de Colombia a través de las voces de más de 600 niños. Los niños y jóvenes tendrán el acompañamiento de artistas nacionales como Mosié Periné, Puerto Candelaria, Marta Gómez y La Tulpa Raimi. Será transmitido este jueves 22 de octubre por teatrodigital.org.